Mis costillas llame, y de mi caliente sopa de bebé Directamente de mi estomago Aún que yo no quiero que eso te da un poco de sabor Pero si eso sea capaz de vivir No quiero solo Aún que yo no quiero que lo que es solo Aún que yo no quiero ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!